En esta vida, en esta vida, en la vida, en la salera Todo se acabará, nada se quedará Esa palante, muchacho, mirándose a poco En esta vida, un dulce a mi corazón En esta vida, un dulce a mi corazón Esa palante, muchacho, mirándose a poco ¡Gracias por ver el video!